Prometiste que siempre serías mía Que me esperarías hasta que regresara Pero no fue así y hoy me encuentro perdido Yo mi amor te di, tú me pagas con olvido Nunca pensé que fueras así Nunca pensé que me pasara a mí Porque tu amor aquí lo tengo No lo puedo arrancar y eso me está doliendo Tú bien sabías, me ibas a lastimar Tú bien sabías, no me quisiste esperar Yo te quería, que tristeza me llega Que hoy que regreso No me quieres ver más Porque tu amor Aquí lo tengo, no lo puedo arrancar Y eso me está doliendo Tú bien sabías, me ibas a lastimar Tú bien sabías, no me quisiste esperar Yo te quería, que tristeza me da Que hoy que regreso No me quieres ver más Yo te quería Tú bien sabías, me ibas a la